Ya lo ves, traigo todo mi equipaje Y además algún resto del desastre Lo he intentado de todas las maneras Y la única cosecha fue el fracaso No he podido olvidarte ni un instante Dime qué le voy a hacer Si no soy nada Nada más que una mujer enamorada Una mujer enamorada Una mujer enamorada Si solo soy una mujer enamorada Es verdad Siempre me falto el coraje Y no sé por qué insisto en engañarme Reconozco que nunca he dado un paso Sin antes consultarlo con tus ojos Es difícil cambiar cuando es tan tarde Dime qué le voy a hacer Si no soy nada Nada más que una mujer enamorada Una mujer enamorada Una mujer enamorada Si solo soy una mujer enamorada Solo sé que contigo soy tu amante Y sin ti Y sin ti no soy más que una cobarde Es posible que pienses que estoy loca Pero eso no me importa Si tú vives No me basta una vida No me basta una vida Para amarte Dime qué le voy a hacer Si no soy nada Nada más que una mujer enamorada 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 Gracias por ver el video.